qué tal gente bonita de youtube el día de hoy les traigo un casimerito que le puse suzuki porque ahí vienen varios nombres sugeridos para que se los pongamos y como yo me llamo susan pues de susi suzuki este pequeño casimerito este inició la idea en el 2004 esta viene aquí en esta cajita son tres razas de bebés del cual yo nada más tengo ese casimerito hay otros que son en forma de peluche en internet viene el nombre de quien los inventó o quien los creó estos son neonatos y gotos y espumantis los neonatos que es como el casimerito que están viendo es un bebé que tiene menos de 28 días de nacido supuestamente son ultra terrestres aunque son muy feos desde mi punto de vista pero me gustan los juguetes que son diferentes hay piratas que los encuentran en muy buen precio y están muy bien hechos también son buenas opciones este juguete lo había visto yo en 400 pesos 600 pesos y éste lo conseguí en la feria en 200 pero igual traía su sello y todo venía aquí este muñeco este marciano traía su suerito que el suerito es más que bolitas de unicel venía aquí adentro y aquí trae un botoncito que hace que prenda aquí nada más que se le acabaron las pilas este pues venía viene con éste que es una jalada nada más tiene letritas para que juegues juegue el niño titi titi o la niña porque pues hoy en día se puede jugar niño niña con él este después de todos queremos buenos padres verdad en un futuro se abre y viene aquí amarrado con un este con un cordoncito venía agarrado un muñequito que ya perdí porque yo todo pierdo aquí está y en la parte de hasta abajo venía lo que es su cartilla de vacunación donde este les dice que pongan peso talla aquí viene supuestamente los pueden ir a vacunar a liverpool que es donde iniciaron vendiéndolos pero ya en esta fecha 2018 viene para que pongan su nombre fecha de nacimiento lugar de nacimiento domicilio y lugar del registro del casimerito y pues para que lleves un registro un control de peso y talla y vienen al nacer peso mínimo cien si es y gota este o si es y goto viene ahí acá pues no trae nada este tenía con su acta de nacimiento pues que es este delegación juzgado acta día mes año nombre fecha de nacimiento lugar de nacimiento todo lo que tiene un registrado nombre del padre o madre pues soltero soltera porque es nada más viene que si ponga si eres suma o su padre sus abuelos y dos dos testigos que firme el abuelo la abuela tú o sea el dueño del cigoto y mi huella digital del cigoto supongo venía también tarjeta de identificación para que lo pusieras este porque supuestamente viene también este instructivo este instructivo donde dice cómo cuidarlo el género casimerito pertenece a la familia de los cigotos que tienen una diferencia muy peculiar ya que son más bebés que la misma especie cigotal de ahí deriva el sobrenombre de su especie casimerito que quiere decir a dos de ser todo un cigoto esta especie fue descubierta recientemente y parece ser la más pequeña de todo neonatitlan que es donde vienen es por eso que requieren los cuidados especiales mucho más extremos que cualquier otro crío cunero tan pronto recibas a tu cigoto cárgalo dale un beso y colócalo este sofactamente dentro de su caja incubadora aquí o sea esta no la hay no hay que romperla porque tiene que seguir con su suerito y hay que seguirlo metiendo este de dos a cuatro semanas dependiendo tú como lo veas y después ya lo sacas y nada más lo pones cuando lo veas ojeroso pues depende de tu imaginación ya después le compras su cunita y ya debe de estar en su cunita y este ya cuando esté en su cunita ya después de de haber transcurrido un tiempo el tiempo de incubación vienen aquí este qué nombre le puedes poner para que lo bautices chivatita isabelongo ontoy ansinita susukin que es el que yo le puse menudita y machincuepa ombligo y curita tienen un ombliguito donde debes de ponerle una gotita de agua y un curita todo eso lo venden el suero pues aquí está la lactancia venden su fórmula para darle de comer y toda la cosa pero está cara pero también las venden piratas para que le des de comer hay muchos vídeos en internet de cómo le das de comer viene tu credencial que te da como dueño de un casimerito te avala y muchas estampitas este pequeña monita se le cae su diente supuestamente pero pues en sí pues se le se le sale ya por aquí le metes la comida especial y dejas que lo absorba unos minutos ya después la pones boca abajo para que orute pero en sí es para que le saques toda la comida y le limpias con un cotonete aquí está su ombliguito y su pañal y esta ropita se la compré en el tianguis pirata paz y comprensión y espero y les sirva el vídeo bye bye y 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